¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eleni Velardo los saluda. Como ustedes saben, y yo nunca lo he ocultado, en mi casa se le tiene un especial aprecio al Partido de la Prista Peruana de parte de mi mamá. Yo no tengo idea quién va a ser candidato por el APRA en las próximas elecciones, pero mi vieja va a votar por Mulder de todas maneras. Pero en mi casa hay el corazón partido, porque mi hermano mayor es de Acción Popular. Mi papá, que en paz descanse, Acción Popular. El día que murió Belaunde, mi hermano se puso a llorar, porque además era violetero. En mi caso, puedo dar fe, yo andado por la puerta de la casa de Fernando Belaunde, no una, sino mil veces. En ese momento mi novia vivía al frente, ahora es mi esposa. Y yo pude dar fe de la dignidad con que caminaba ese señor por la calle. Entonces, el día de ayer, Humberto Abanto, yo entiendo que ha cometido un desliz al decir que el departamento en donde han vivido Violeta Correa y Fernando Belaunde, muriendo primero Violeta, lo hereda Fernando Belaunde. Eso ha causado un malestar tremendo, no solamente de mi hermano. En el propio Vitocho García Belaunde, Raúl Desconseco Terri, me ha enviado una carta muy extensa, muy, muy dolido. Me dice, querido Philip, no se puede ser ligero con este tipo de aseveraciones que manchan la memoria de quien tuvo como principio el horradez y el trabajo desinteresado por los más humildes del país. A Belaunde le tenían que pagar la luz, porque le quitaron su pensión de expresidente. Podría contarte muchas anécdotas que amplifican la sencillez con la que vi el presidente Belaunde. Yo lo he vivido, yo lo he visto. O sea, Belaunde salía caminando a comprar su fruta y la gente lo aplaudía. Adelante. Y era viejito. Y arrastraba los pies. Entonces, la realidad es que ese departamento lo compra Violeta Correa con su herencia. Ese departamento lo termina heredando Belaunde de Violeta. En ningún momento el señor Tizón le ha regalado nada a Belaunde, ni mucho menos un departamento de ese valor. Evidentemente está también el primo Rafael Belaunde Obrí, que es muy amigo de mi hermano, que es el único sobreviviente de esa generación, que puede corroborar el hecho. Sí, Carito también, yo conozco a su hija y tal. Entonces, me dice, muy dolido, entiendo que Humberto no ha querido faltar respeto, reitero, estoy leyendo una carta aclaratoria a lo dicho por Humberto. Te suplico, Philip, que de acuerdo a las normas de nuestro país, leas esta carta de honestidad en tu programa. Los que queremos al presidente Belaunde, que somos millones, nos hemos sentido profundamente defraudados por la declaración ligeramente difundida en tu programa. Estoy convencido que al leer esta carta la gente comprenderá que se trató de un error, espero involuntario. Sí, yo no tengo ninguna duda, Humberto Abanto es una buena persona, es un tipo correcto, porque lo agradezca la transparencia, la honestidad y la decencia, y el legado de Belaunde están por encima de cualquier circunstancia ocasional que haya podido ocurrir en el Perú en los últimos tiempos. Agradeciendo anticipadamente la atención que brindes a la presente, te saludo atentamente Raúl Descanseco, tierra cual yo conozco también de toda la vida. Mi hermano no se refiere a él como Raúl Descanseco, sino como el pollo, así le decían a él en Acción Popular. Digo esto porque hay miles de mitos, ¿no es cierto? El último mito, el más reciente, era lo de la casa Alan García. Alan García se compró su casa y lo levantaron de cabeza en una comisión del Senado, la comisión Tejada, y no solamente probó dólar por dólar que tenía, sino que Tejada tuvo que salir a decir que las cuentas de García cuadraban perfectamente y fue una comisión investigadora que duró años. Eso no me puede dejar mentir mi invitado del día de hoy, Wilber Medina. Wilber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Philly. ¿Cómo estás? Claro que sí. Sí, es una gran farsa que no Tejada, después de terminar la mega comisión en el tema financiero, en el pleno del Congreso de la República, sustentando el informe de desbalance, dice textualmente, en cuanto al tema económico, ingresos y rentas, calzan perfectamente, por lo tanto, a este nivel no podemos determinar ningún desbalance. Bueno, con respecto a todo lo dicho, el día de hoy... La casa de Julio Iglesias, al costado, recuerdo... ¿Qué vivía al costado de Julio Iglesias? En fin, en fin. Tú y yo hemos sido amigos de Alan García y sabemos que el reloj que tenía y dónde comía y qué comía y cómo era el tipo... La zapatilla negra que la tenía casi dos años. Ya, ahí lo dejamos. Bueno, de todo lo dicho esta noche, lo único que yo tengo que aclarar es lo siguiente. A mí, a Philly Patterson, iba de negra, el señor Genaro, y le daba a Parker, nunca me vio un sol. A mí me pagó bien, a mí me enseñó lo que es la televisión, y yo le estoy muy agradecido a Genaro Elgao Parker. Genaro Elgao Parker ha sido el más grande brocaster de la historia del Perú, seguramente con virtud y con defecto. Pero al Colorado, a Lalo, a Alejandro, a su hija que me la he cruzado el día antes, ella era en la calle, le dije, tu viejo fue el number one. Y a mí siempre me trató bien. ¿Acaso? Porque la primera oportunidad de su vida se la dio el hermano de mi abuela, Franklin Burteado, cuando le quilió Radio Callao. Así que eso es todo lo que vale la pena ser aclarado, porque el Perú tiene que seguir andando, y hay cosas hiper trascendentes que han pasado el día de hoy. Para comenzar, en mi casa y en mi familia me han enseñado algo muy sencillo. Y si a cualquier persona se le ocurre volver a fastidiar, a empujar o a mancillar a una mujer como Yuli Loza, porque es abogada de Keiko, es una barbaridad. El día de hoy también ha maltratado a Abigail Villagómez, que es reportera del PBO. E inclusive un muchacho bajito, que es reportero de Claudia Toro. Y eso es inadmisible. Y eso se está haciendo costumbre. Porque la vez pasada al propio Humberto Abanto, le empujaron y le pegaron. Entonces, si el señor Domingo Pérez exige garantías contra su vida, hoy día la vamos a enseñar un chaleco fabuloso. ¿Por qué entonces la Policía Nacional no protege de la misma manera a Yuli Loza? ¿Por qué entonces Yuli Loza, o la propia defensa del propio partido, no pide garantías a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos para las amenazas que continuamente sufre esta señorita? Flaquita, chiquitita. ¿Qué cosa va a hacer? ¿Va a contratar guardaespaldas para entrar y salir? Este show, esta moledora de carne que le están haciendo a Keiko, va a ser dos veces a la semana, los próximos cuatro años. Si no hay más. ¿Qué hacemos con Yuli Loza? ¿Qué hace esta señorita? Bueno, en principio mi solidaridad con Yuliana Loza es amiga mía. Hay que, todos estos actos de violencia, hay que reprocharlos. Ha ocurrido con Humberto, como bien has dado cuenta. Y con ningún abogado, porque los abogados no nos comprometemos con las causas. Hacemos nuestro trabajo técnico y no tiene por qué vincularnos con la causa. O sea, yo de verdad rechazo y qué bien que Yuliana tome las medidas. Y que estoy seguro que Yuliana no va a hacer lo que hace el señor Pérez. Va a ir a pedir. Lo que pasa es que José Domingo Pérez, como es un ganapán, quiere tener seguridad porque él se creó un rey. No, lo único que tiene que hacer es... Y tiene como 20 personales de seguridad, lo que nunca ha tenido en su vida. Así son esta gente. Quieren vivir del Estado, se sienten poderosos cuando tienen seguridad al entorno. Lo que pasa es que tú eres de Nazca, te falta calle. ¿Cuál es la función de un...? Ah, no, a mí, a ver, a mí que me falte respeto a uno de esos, yo no voy a la comisaría. Tú no entiendes el por qué de los señores que lo cuidan. ¿Cuál es la función del que te cuida? Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Te guarda...? ¿Cuidártelas? No, te cuida la espalda. ¿Cuidártela la espalda? Entonces a él le gusta que le guarde la espalda. Pero dejemos las cosas ahí. El hecho es que Keiko ha denunciado, porque es el Twitter de Keiko, la cobarde agresión que ha sufrido hoy Yuliana Loza a la salida de la sala de audiencias. Un grupo de manifestantes que apoyaba al fiscal José Domingo Pérez, eso ha sido público y conocido, la atacó por la espalda con palos en la cabeza sin que haya ningún tipo de seguridad ni protección mínima, demostrando que no existe ninguna garantía. Rechazo que ese acto de violencia y me solarizo con Yuli frente a este ataque. Pero además, y en buena hora, un saludo al doctor Canelo, que se ha puesto las pilas, íntimo amigo de mi primo hermano, Luis Jaime Castillo Butters, el Colegio Abogado de Lima rechaza las agresiones. Para eso, entre otras cosas, está el Colegio Abogado. Para defender a todos los abogados de cualquier tipo de injusticia. Sería bueno también que hubieran puesto acá, simplemente le tiro el centro a Raúl, no pueden estar criminalizando a los abogados de él. Porque una de las cosas que quería José Domingo Pérez es que Yuli no defienda a Keiko porque ella también es imputada, según él. Entonces, el CAL ha dicho que es una barbaridad los actos violentos contra la doctora Yuliana Loza Ábalos, abogada de la señora Keiko Fujimori. La Junta Directiva exhorta al Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, a dotar de efectivos policiales alrededor de los ambientes en donde los profesionales del derecho ejercen su función. Sí, bueno, saludo el atinado comunicado al Colegio Abogado. Unas por lo menos se hizo Raúl. Bueno, es que está yendo a PBO, pero está agarrando calle, déjalo a Lompe. Uno aprende con el tiempo, uno no nace sabiendo como tú bien sabes. Sí, verdad. Así que está bien lo que... Habría que identificar a esa persona porque es muy fácil identificar y sancionarlas. Por supuesto. Ahora bien, resulta que la escuelita del Chavo del Ocho, ¿no es cierto? La Popis y Kiko se han estado burlando del profesor Jirafales y la desgraciada de la chilindrina le hace Keiko, le ha hecho chacota a los demás. Lo que estoy diciendo, evidentemente, es una broma, ¿no es cierto? Pero ya a mí me ha parecido alucinante que el propio José Domingo Pérez se vaya a quejar al colegiado, ¿no es cierto? Por supuesto, gestos obscenos en su contra. Yo me voy a poner a pensar que Abanto, que sí tiene cualquier Cayetano, lo haya estado mariconeando, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que el tipo pierda la concentración, ir a donde la jueza y decir que lo sancionen como Abanto. Este es parte del show. El show en donde el día de hoy apareció un testigo con el torso desnudo que dice que se estaba haciendo una sesión de masajes, una terapia o algo parecido. Entonces, esta cuestión va a durar todos los días, así va a ser, porque si el día de mañana comienza a hablar José Domingo Pérez y otro con Cayetano, porque ahí he visto varios abogados, le hace la de Acanga, va a parar también la sesión. O sea, también va a impedir lo de Carlos Álvarez. ¿No es cierto? No sigo hablando porque me hicieron pinguita. No pues, veamos. Lo que estoy demandando es esa corrección y la aplicación de esa sanción, porque ha habido una falta de respeto que se está documentando en el citado escrito en la audiencia del 2 de julio presente. En momentos que, quien habla, producto del agotamiento, de una sesión de más de cinco horas en la que estuve presentando la acusación, los abogados defensores de los acusados Jaime Yosiyama y Keiko Fujimori, me refiero a los letrados Humberto Abanto y Yulana Loza, realizaron gestos obscenos, gestos obscenos que han quedado documentados a través de la señal de Justicia TV, que es lo que he presentado a través de las capturas que he realizado, en donde se podrá observar nítidamente como los dos abogados defensores. ¿Cuál es la sanción que hay que hacerle a Keiko primero? Que es la actora intelectual de la rosquetería. A ver, lo que está haciendo Humberto es conversando con Yulana, diciendo al fiscal dos horas y al procurador una hora. Es lo que hace eso. Es lo que hace. Dos horas y una hora es lo que ha dicho. No sé, yo lo que creo es que Humberto Abanto... Bueno, eso ya cada uno saca... Es lo que yo creo, pues en mí. Yo he conversado con Humberto y me dice... Ah, pero por favor, es tu opinión y hay que respetarla. Es tu opinión y hay que respetarla, claro que sí. De verdad es presión. Así es. Me está rosqueteando. Así es. No, yo considero que él está explicando, oye, por qué están dos para uno y uno para el otro. O sea, eso es lo que está diciendo. Sí, yo creo que Yuli le pregunta es y le dice una loca profunda. Es lo que yo creo que pasa. Bueno, hay que preguntarle al Perú completo y al Perú entero y creo que van a darle la razón, en todo caso, a tu posición. Entero, así ancho le dice. Pero en fin, veamos qué dice Yuli. A ver, veamos. Juliana. Lamento mucho, y le estoy muy sincera, que esta audiencia esté llegando a desnaturalizarse a tal nivel. Lo lamento mucho. De manera alguna, y soy muy firma y enfática, esta defensa, y obviamente también mi colega, el doctor Humberto Abanto, le han faltado el respeto, ni a ustedes, ni al Ministerio Público, ni a nadie de los aquí presentes. El conteo de las horas. O el conteo... Ahora bien. El APRA nunca muere, me decía mi mamá. Y mira lo maledicentes que son los sapristas. ¿Ya? Miren el último invento. Ustedes saben que Hernán Garrioleca es un hombre brillante. ¿No es cierto? Hay que decirlo. Es de los poquísimos peruanos que tiene un posgrado con suma cum laude, no solamente de la Pacífico, el tipo ha estudiado en Harvard, ha estudiado en MIT, es un tipo que es literato, que es economista, que es financiista y es inventor. El último invento de Hernán Garrioleca. ¿Qué te parece, hermano? Es un chaleco de Ambienchi. Sí, total, muy bueno. El ingenio, hay que aplaudir, hay que felicitar a Hernán. Pero que se lo envíe. No, y es la talla, me parece, para el fiscal, ¿no? Que le quede al cuete. ¿Sí? De tal manera que cualquier cosa que le tiren no lo va a penetrar. Aprovechando esto, el inicio del juicio oral, el colegiado llama la atención porque ellos deben marcar las pautas. Y lo que debió decirle el colegiado cuando vino con ese chaleco, señor, le vamos a dar dos minutos para que vaya a sacarse ese chaleco y no haga el ridículo acá. Debió decirle eso. Yo discrepo, hermano, porque yo soy un publicista y acá le... No, no. Me ha contratado Garrioleca y tiene que vender y cobrar sus regalías, hermano. Así que déjalo que está bonito. No seas envidioso, lo que pasa es que tú no tienes plata para comprar esto y no es cualquier cosa. Ahora le va muy bien económicamente a José Domingo Pérez, hermano. Cambiado de tabas, ha cambiado de carro, tiene buenas propiedades. Se puede comprar su chaleco. Sí, claro. Modelo Ambienchi. Correcto. Ahora bien. Uno, dos, tres. Correcto. Pero José Domingo Pérez no solamente le va bien en la vida. Le va bien desde el punto de vista académico, jurídico, pero el pata es un crack. Cuéntame cómo es esto. Dice que el pata, según la JNJ, tiene una idoneidad alucinante. Es un crack. Cosa que es medio raro porque su propia acusación contra Keiko creo que se la han devuelto no sé cuántas veces. Diecinueve. Diecinueve. Y cuando él ha sido postulante para ser juez, lo han jalado. Entonces, te ruego me expliques esto y a la opinión pública si se lo puedes explicar. A ver, lo que quiero explicarte es esto porque hay dos personas que están pasando este proceso de ratificación. Para empezar, hay que explicarle a la gente que la ratificación está establecida en la Constitución, la ley orgánica, que dice que los jueces cuando son nombrados, cada siete años tienen que pasar por un proceso de ratificación por la Junta. ¿Qué significa? Que tienen que sentarse ante los miembros de la Junta y dar cuenta de cómo su performance en los siete años anteriores. Y para eso no se toma un examen de conocimiento porque se supone que tú ya has accedido al cargo. Lo que se hace es una evaluación de tu actividad durante los siete años. A ver, y en este aspecto es interesante el rubro. Mira, noventa y cuatro puntos de cien ha obtenido este caballero, que va a ser ratificado, si Dios quiere, el quince de julio. A ver, aspectos, cualidades de decisiones, punto máximo treinta. ¿Cuánto le asignan? Veintinueve. Cualidad, no, calidad de decisiones. ¿Qué significa? Las disposiciones fiscales o la acusación. Perdón. Oye decir que un tipo que ha tenido buen criterio para meter a la cárcel a Keiko tres veces, para embargar a la gente que ha embargado, para no embargar a los que no han embargado. Una precisión, a los fiscales no se les califica su performance o su eficiencia con solicitudes de prisiones preventivas, sino con acusaciones que son acogidas por el juez. Pero por eso, pues todavía eso no le ha pasado. No le ha pasado. O sea, la única acusación que le conocemos a este caballero es la acusación de Keiko, que ha sido observada diecinueve veces. Sigamos avanzando, por parte como le gusta. Calidad en gestión de procesos, puntaje máximo veinte. ¿Cuánto le dan? Diecinueve. O sea, casi la nota máxima. Calidad en gestión de procesos. ¿Qué proceso tiene este proceso? ¿Cuánto tiempo lo ha llevado y no ha llegado a nada? Pero hablan de tiempo. Celeridad y rendimiento. Eso es lo peor. Treinta puntos. Le dan veintiocho punto seis, casi ya veintinueve. Celeridad. Un proceso del caso de Keiko, que tiene más de siete años, donde ha metido a cuarenta y tantas personas y ha hecho un adefeso de acusación. Organización del trabajo. Diez puntos. Puntaje máximo y le dan diez puntos. Ya. O sea, esto es un surrealismo puro que no se condice con lo que nosotros conocemos del trabajo de este caballero. Por lo tanto, la Junta lo que ha hecho acá es favorecer a este señor para mantenerlo en el cargo para que nos garantice el circo del juicio oral de Keiko Fujimori. Lo que pasa es que Filipe es pata Alan García y que Wilber ha sido abogado de Alan García y le tienen bronca por lo que ha hecho con Alan García. Alan García ahora tiene la culpa de todo. El pobre tipo está muerto y le echan la culpa de lo que ha pasado hasta con Fossati. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo este señor tiene una tan buena evaluación para ser fiscal y no pudo acceder a la posición de juez? Si él se ha querido ir, él le ha querido abandonar este caso, ¿no es cierto? Calidad de decisiones, es un tipo que decide bien. Había decidido en su libre albedrío, ¿no es cierto?, comprarse el chaleco de Garrido Leca, pero irse y ha aplicado y lo han jalado. ¿Y quién lo ha jalado? ¿A dónde aplicas para ir y tal? ¿Cómo es quién lo jaló? Él ha postulado al examen que ha convocado esta Junta y ha sido jalado. ¿Por esta Junta? O sea, ha demostrado que académicamente no califica. Por lo tanto, sus méritos académicos están venidos a menos y este señor debió ser, en el rubro idoneidad, debió ser desaprobado. O sea, en uno lo jalaron y el otro lo aplaudieron. Así es, una incongruencia por parte de la Junta. Hablando de jalados y aplaudidos, tú has sido de los que nos ha alertado de la posibilidad real de que Piro Corbeto siga siendo el número uno de la OMP. Pese a que no tuvo la cantidad de votos requeridos por la JNJ, para que vean, y en la segunda parte del programa vamos a hablar del caso Coyos Blancos, que es lo que termina destrozando la CNM, que era la anterior manera como se escogía a los jueces y fiscales. Se crea esta JNJ muy, muy a lo Vizcarra y a lo Gorriti, y la JNJ es quien pone jueces y fiscales. Pero parte de su chamba es poder también ratificar o no a gente como Piro Corbeto. Quiero que esa parte teórica expliques qué tiene que ver la JNJ con el nombramiento o la remoción de alguien como Corbeto, en términos, vamos a decir, legales. A ver, las facultades de la Junta Nacional de Justicia, como también las tenía el ex Consejo Nacional de la Magistratura, es nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales. Adicionalmente, nombrar, ratificar y destituir al jefe de la OMP y al jefe del registro del RENIEC. Entonces, al jefe de la OMP, al registro del RENIEC, se le nombra por cada cuatro años. El señor Corbeto o la señora Velarde fueron nombrados el 2020. Por lo tanto, los cuatro años se vencen ahora y están en un proceso de ratificación. Entonces, el señor Corbeto se sometió el 7 de mayo a un proceso de ratificación. No contaban que para ese momento en el camino iba a tener el plan perfectamente estructurado del caviaraje de Vizcarra para retomar el poder. Es que les falló el cálculo y no contaban con que el Congreso iba a destituir en marzo a Inés Tello y a Aldo Vázquez. Por lo tanto, cuando él pasa, que ya estaba programado el cronograma del señor Corbeto, se da cuenta que hay solamente cinco miembros. Uno nuevo, que era Falconi, someten y votan cuatro a uno. Para ser ratificado en el cargo, se necesita cinco conformes. Por lo tanto, no fue ratificado. La ley establece que, frente a la decisión de no haber sido ratificado, puedes interponer un recurso de reconsideración. Que, en efecto, el señor Corbeto planteó la reconsideración el 12 de mayo. Y lo dejaron durmiendo hasta conseguir que el juez Ordóñez los retorne de manera inconstitucional a Aldo y a Inés Tello. Por lo tanto, ahora que ya tienen el número de siete y todos de la coalición vizcarrista y el caviaraje, la progresía, ahora sí han señalado vista para audiencia para el jueves 11 de julio, donde van a haber dos cosas. La reconsideración de Corbeto y la ratificación de Velarde. Con lo cual ya tienen asegurados los seis votos y ya están ratificados. Por lo tanto, vamos a tener las próximas elecciones con Corbeto al frente de la OMP y con Velarde al frente de Renier. Los muertos votan, los conteos de las cédulas lo van a hacer ellos. Filipe, esto no lo ven los congresistas, los políticos no lo ven. Ellos están pensando en inscribirse. Los caviares son más astutos. Ellos están asegurándose de quién va a contar los votos. Cada uno es esclavo de sus palabras y prisionero de sus silencios. Yo tengo que decir algo bien sencillo para que se entienda. Las próximas elecciones la va a ganar el que tenga más votos y que pueda contar esos votos. No importa, no es cierto, no importa a la hora de la hora que tengas todos los votos posibles cuando no los sabes cuidar y no los sabes contar. ¿Quién dice quién vota? La Renier. ¿Quién cuenta los votos? La OMP. ¿Quién decide quién es candidato o quién no es candidato? Ejemplo Antauro, ejemplo Fujimori, el jurado en las elecciones. Entonces, si fuerzas adversas a la democracia deciden quién candidatea y quién cuenta los votos, hay mucha gente que está haciendo humo. No hay proceso electoral. Hay gente que está vendiendo humo. No hay candidatura de nadie. Lo que sí hay es esto. Esto es un hecho. Y como en el Perú hay gente con poco IQ, especialmente en la clase política, hay gente que es ignorante, que no conoce la historia, que no conoce política, y evidentemente nunca han administrado un kiosco. Porque para saber, ¿no es cierto?, cómo entras tú a manejar cualquier tema en la vida, tiene que saber la operación, el mecanismo. Si tú no conoces cómo es el mecanismo operacional, no puedes manejar una panadería, ni un partido político, ni un canal de televisión, ni un carro. Si no sabes prender el carro, no sabes poner el cambio, no sabes si es el carro mecánico con caja, no sabes lo que es retroceso, o que es drive, no puedes manejar un carro. Si no me creen, vean la nota. El próximo jueves 11 de julio podría ser un día clave de cara a las próximas elecciones. Y es que todo indica, se estaría cocinando un plan para que viejos conocidos continúen en sus puestos estratégicos para seguir operando de la misma manera de siempre. Y es en ese contexto en que nosotros enfrentamos el gran reto de hacer elecciones limpias y justas, seguras, transparentes. Y es que este jueves la Junta Nacional de Justicia, ya con sus siete miembros completos, revisará el recurso de reconsideración de Piero Corbetto como jefe de la OMP. Y también, ese mismo día, se verá el informe oral de la ratificación de Carmen Velarde como jefe de Renier. Señorita, yo tengo una curiosidad a usted. Quiero conocer un poco más a la persona. Yo quisiera saber cómo usted administra su tiempo personal. Con mucho gusto. A mí me encanta mi trabajo, pero básicamente las noches lo utilizo para hacer lo que me encanta, que es leer, dar una novela, o también lo utilizo para ver qué obra de teatro puede haber ahí. Hace poco estuve en una, en una obra de teatro muy simpática, o para escuchar música. Esta historia, que podría terminar con la ratificación de Corbetto y Velarde, empieza así. El pasado 7 de mayo, la Junta Nacional de Justicia, que por entonces funcionaba con cinco de sus siete integrantes, debido a la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez, decidió no ratificar a Piero Corbetto como jefe de la OMP. Aquella vez, Corbetto recibió cuatro votos a favor de su continuidad, a manos de Imelda Tumialán, Guillermo Tomberri, María Zavala y Antonio de la Aza. Mientras que Marco Falconi, quien se había incorporado a la Junta Nacional de Justicia, por orden del Tribunal Constitucional, votó en contra. Voto por la ratificación. Voto por la no ratificación. Voto por la ratificación. Voto por la ratificación. Voto es por la ratificación. Habiendo emitido los cinco miembros del reino su voto, el señor Corbetto no ha obtenido los votos suficientes para su ratificación. Según la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, Piero Corbetto necesitaba dos tercios del número legal de miembros del organismo, es decir, cinco votos para ser ratificado en el cargo. Sin embargo, eso no ocurrió. Pero por aras del destino, la semana pasada, la primera sala constitucional de Lima decidió reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y quiénes fueron los jueces que votaron a favor de esa decisión? Andrés Tapia González y Osvaldo Ordóñez Alcántara. Este último con un proceso de ratificación que estaría en manos de la Junta Nacional de Justicia y que se vería el próximo 15 de julio. Sobre el juez Osvaldo Ordóñez, es preciso aclarar que el actual Pleno de la Junta Nacional de Justicia no verá su ratificación porque seis de sus miembros están impedidos de decidir sobre algún magistrado que haya resuelto en alguna materia que los alcance. Según la ley orgánica de la JLJ. La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado en sus redes sociales diciendo que el actual Pleno no revisaría la ratificación del juez superior Osvaldo Ordóñez. Pero bajo ese mismo argumento que hoy expone la Junta Nacional de Justicia, nos preguntamos, en su momento, ¿por qué no se inhibieron tan bien sus integrantes en el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides? Y si es que a veces en una ordenación criminal, como dicen, pues la Junta no tendría competencia para resolver este tema, porque su propia ley orgánica señala en su artículo 43.4, lo que tiene que hacer es solicitar la acusación, estoy leyendo lo que dice la norma, solicitar la acusación constitucional ante el Congreso de la República y abstenerse de continuar con el procedimiento sancionado. Eso dice la ley, su ley. Es así que ahora, con todos sus miembros completos, la Junta Nacional de Justicia tiene en sus manos la ratificación de Piero Corbetto y Carmen Velarde. Todo parece indicar que, esta vez, Corbetto alcanzaría los cinco votos a favor para continuar en el cargo, mientras que Carmen Velarde tendría también la misma suerte. Es decir, nos guste o no, lo cierto es que todo está nuevamente en manos de la tan cuestionada Junta Nacional de Justicia. Para tanto sabio que habla de proceso electoral, este no ha sido convocado, y el proceso electoral trata de esto. Esta es la gente que maneja el proceso, el procedimiento, la mecánica. ¿Correcto? Esta es la gente. Y te digo masa, de repente la gente no sabe. El sistema de cómputo que se utiliza en el Perú para contar los votos es un híbrido. No, no es IBM, no es Xcosystems, no es Oracle, es un híbrido hecho acá en el Perú. No es auditable. Por lo tanto, no es auditable de manera convencional. La nota está muy buena, solo una precisión ahí. Yo creo que todo este plan perfectamente orquestado por la coalición vizcarrista, que tienen sus jueces, que los regresan a la Junta, ya no controlan el tribunal. Ahora, a través de juecesillos, hacen estas travesuras inconstitucionales. Por ejemplo, este juez Ordóñez va a pasar un proceso de ratificación. Claro, él los regresa y el 15 lo van a ratificar. Eso es una... Y ahora ellos dicen, no, no vamos a hacer porque hay un conflicto de intereses. ¿Y por qué no hicieron lo mismo cuando Patricia Benavides los demandó, tenían que inhibirse? Ahí no. Es el doble rasero de estos ganapanes de la Junta Nacional de Justicia que ahora han tenido la osadía propio de los Cairo, de los Abad. Le han dicho al Tribunal Constitucional, suspenda la audiencia de mañana donde van a ver la vista de la causa de la acción competencial. Sí, que se van a hacer en Arequipa porque primero tiene que pedir una información de Venecia. O sea, esto es una payasada. No, pero ¿qué cosa tendría que hacer el TC? Nada, mañana va a tener que resolver y el TC tiene que ser consecuente con lo que ya resolvió anteriormente. Yo espero, Philly Bater, que mañana hagan la vista de la causa, escuchen a los aguados y finalmente deliveri y tomen la decisión. Y la decisión no es que van a sacar un sombrero bajo la mesa, van a inventar algo, sino van a ratificarse lo que han hecho en febrero del año pasado. ¿Qué cosa es? Que el Poder Judicial no tiene capacidad de competencia para cuestionar o analizar el control político de los congresistas. Por lo tanto, yo creo, y además una cosa adicional, Corbeto con Velarde que no, no estén cantando victorias. Porque todo, el tribunal tiene que decir, fundada la demanda competencial, uno, recobra vigencia la resolución del Congreso que inhabilitaba a estos caballeros. Y dos, declaramos nulo todos los actos de la Junta Nacional de Justicia en donde hayan intervenido Inés Tello y Aldo Vázquez. Vamos a ir a la pausa. No te asustes, José Domingo. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio, 91.9 FM, la radio confeo de Willard Televisión. Audifon, tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon, nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon. Vamos a ir a la pausa y vamos a recordar el famoso caso Goyos Blancos. Ese ha sido el caso más importante para el nuevo poder judicial, el nuevo poder de la Fiscalía. Porque acuérdense que destrozaron el Consejo Nacional de la Majestatura, impusieron la JNJ y de ahí ha venido de todo. ¿Se acuerdan de este Waldo Ríos? Este tipo que es él, y que ha cambiado de opinión mil veces. Ese pata, pues, es la pinche pinche y ese caso Goyos Blancos. Vamos a ir a la pausa para acá su memoria. Queremos darle el datazo de Condominios Aventura que nos trae el condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la carretera Panamericana Sur, así los 5 minutos del Boulevard de Asia. Wilber Bedina se compró 4 lotes, así que el hombre tiene plantas, pues, hermano. Hay mucha envidia en el Perú. El hombre tiene plantas, pues, hermano. ¿Qué cosas vamos a hacer? Descubre en Calicanto, lotes exclusivos de 240 metros cuadrados. Es un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del Parque Lineal, lagunas, piscinas, minigolf, cancha de fulguito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde 23.999 dólares. La mejor inversión para tu familia en una zona de revalorización garantizada. Es el condominio temático Calicanto. visita aventura.p o llama al 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura Vive la Magia. Pausa, regresamos.